Solo tú en mi mente busco hoy comprenderme Te recuerdo aquí en mi piel sin querer enloquecer Este mes de diciembre ya intenté ser lo fuerte Pero aquí estoy otra vez extrañando como ayer Dime si aún nuestra puerta sigue abierta Hoy no te puedo olvidar Sé que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando A encontrarme otra vez entre tus brazos Cumplar los pedazos que aún quedan No sé Que extrañarte nunca va a ser suficiente Y el destino no se escribe de repente Bueno, por decirte que Al buscar tu mirada y encontrar la distancia Puedo ver el sol caer intentando comprender Dime si aún nuestra puerta sigue abierta Hoy no te puedo olvidar Sé que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando Mientras sigo aquí sentada esperando Y el destino no se escribe de repente Y el destino no se escribe de repente Yo por decirte que Te amo Gracias por ver el video